Si usted me da una colaboración, yo le barro la otra mitad de la vereda, ¿sabes? Gracias, señora. Muy amable, gracias. ¡Empa, soldado! ¿Y arreglate con los pibes de la estación? Me pasan a buscar a las 7. ¿Le van a llevar al refugio? Sí, sí. Escuches, de acá me informan que quedan solamente 7 lugares. ¿Qué más tiene acá? Pará, pará, pará. ¡Ey, pará! Este es mi lugar. ¡Este es mi lugar! ¡Pendejo de mierda! No me puedo quedarte, ¿no? Tomátela, te estoy diciendo. Agarrá tus cosas y andate. Cuando terminó la guerra, intenté empezar mi vida de cero. Me casé, nació mi hijo, pero no pude. Me empecé a chupar, perdí el trabajo. Seguí chupando mucho hasta que me lo sacaron. ¡Aquí mamá! Sim. No, no, no. No, no, no.